hola qué tal y bienvenidos a otro videojuego de terror esta vez de the space 1 bueno este juego fue un regalo de cumpleaños de un suscriptor muchas gracias por el regalo así que ya iba siendo hora de subirlo este juego lo jugado vale pero lo jugué como hace mil años y no me acuerdo recuerdo cosas muy concretas pero hay otras que no o sea es que ni siquiera recuerdo cómo empieza o sea que en fin nada qué os parece si vamos a ello bienvenidos a la ishimura vamos a comenzar con de the space soy yo ojalá pudiera hablar contigo lo siento lo siento por todo ojalá pudiera hablar con alguien aquí todo eso no puedo creer lo que está ocurriendo es extraño como una cosa tan pequeña cuántas veces has visto ese vídeo sé que la echas de menos no te preocupes ya casi hemos llegado podrás buscarla cuando estemos a bordo parece que tenéis mucho de lo que hablar ya hemos llegado sincronicemos la órbita todo este jaleo por ese trozo de roca la minería intergaláctica es un negocio lucrativo señorita daniels aegis 7 es una mina de oro según el informe del explorador cobalto silicio osmio bien dónde está ahí está tenemos contacto visual así que ese es el ishimura impresionante el usg ishimura la mayor extractora planetaria de su clase y yo diría que ya lo han estado celebrando porque está tan oscuro no hay luces cabo acércanos para establecer contacto y aléjate de esos escombros estamos aquí para reparar su nave no la nuestra usg ishimura aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del usg que león respondiendo a su señal de socorro responda ishimura tendrán que aumentar la señal si no tienen energía si lo sabemos aumenta la señal más no creía que una cosa de ésta se bloqueará en las comunicaciones con mil personas a bordo alguien responderá al teléfono será una antena abriano suena como si tuvieran problemas con el codificador llévenos allí ya y se aquí yo lo arreglaremos 48 horas como máximo has oído a la señorita acercarnos veamos que hay que arreglar anclajes gravitatorios acoplados acoplamiento automático listo pero qué diablos señor el acoplamiento qué pasa nos hemos desviado chocaremos contra el casco activa escudos de protección su anclaje guía está dañado cambia manual ya dentro del campo magnético no podemos conseguirlo cabo he dado una orden algún herido qué en qué demonios pensaba es que quiere matarnos nos he salvado el culo señorita daniel si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia estaríamos aplastados en el lateral del isimura cálmese y manos a la obra cabo informe no hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático tardaré en solucionar bien a ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda sincroniza los dispositivos de recursos integrados con la nave ya está todo el mundo con salud de hierro adelante todavía tenemos trabajo que hacer en marcha bueno pues ya estamos por cierto me encanta la tranquilidad de este caballero aquí sé aquí sentado que ya no yo juraría que estaba sentado bueno pues si no lo estaba alimentado que está bien estaba ahí el tan pichis vale corre a así vale bien mirar como uuuh vale tenemos que irnos por aquí pero esto lo puedo quitar ah vale espérate coño que yo creo que por aquí había algo ves ves si es que siempre hay algo que estaba el súper tranquilo súper pichis ahí en medio de la crisis y así vamos es que que felicidad bueno por aquí hay algo más no creo pero nos gusta uff la cámara al hombro loco madre mía qué bárbaro hola chocho qué te pasa dime no perdimos la señal del repetidor del puerto sino el propio repetidor increíble bueno la salud nos la indica esas lucecitas de la espalda lo cual está guay objetivo completado vale vale el inventario por cierto lo estoy jugando en pc y con un mando de xbox vale no habrá energía en ningún sitio Isaac ven y piratea el panel de la puerta pues no me da la gana te esperas esto que esto se puede romper pero no se como se esta no% que es la otra !!!! Pinterest!! estas vacilando ah vale Bueno, no me está vacilando Que yo estoy ciega Ey, babies ¿Esto se puede romper? Quiero romper No, quita No No ¿No rompo? Ah, vale, vale Esto era para Créditos Vale, tengo que ir ahí Ya, te esperas No, no, no Me dejas ¿Esto qué es? ¿Esto puede ser que sea para guardar? Quita coño Pero señor Ya, ya voy Ah, ahora Estoy dando y no se abría Ah, vale, vale Y esto es un ascensor Ok Objetivo con Vale Esto no tiene buena pinta Ha sufrido muchos daños El sistema de monos raíles Está desactivado Será difícil moverse Shit No, no, cariño No Tranquilicémonos todos Pues no Qué susto coño Qué susto coño Sí Sí Hostia Hostia Me está persiguiendo Me está persiguiendo Lo estoy intentando Lo estoy intentando Me ha azotado un poco Me ha azotado un poco Vale Bueno, yo creo que esta sala es segura Porque aquí creo que es donde consigo el arma Oye Oye, no la fiesta tienen aquí montada ¿No? ¿Qué es ese ruido, tío? Uy Vale 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 Uh Oh Mama Y puñetazo Oh Magnificent Vale Ya, déjame No sé qué he cogido Y Ah Potiquín pequeño Ok Vale Eh No Ah, sí Joder Qué inudir soy, cojón Y eso que lo acabo de leer Ah, ya Ya sé qué es lo que pasa Espera Ay Dios Espera, cómo se hacía Vale Nos aseguramos Eh, sí Siempre Oye No me dan No me dan nada Juraría que me daban cosas Cuando mataba a bicho ¿No? ¿Emoción engañaos? No, hombre No 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 me gusta que me engañen ¿Alguien quiere jamón? No Solo yo Ella Desconfiada No 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 Recurríos a los botiquines Para rellenar Tu barra de salud Aquí Benson Escuchadme Utilicen los respiraderos Para moverse por la nave Manteneos alejados Regresado Regresar 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 Vale, creo que esto era una especie de sala de guardado No quiero No quiero créditos En realidad me gustaría Déjame señora Increíble, lo ha conseguido Hombre, es que soy la mejor que quieres Monorail Monorail El panel de datos está frito Pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento Y hay un monorail estropeado bloqueando el túnel Y habrá que repararlo Maldita sea, todo está al otro lado de la cuarentena No podemos llegar desde aquí Nosotros no podemos Pero tú sí Isaac Si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal Arregla el monorail Y te ayudaré a encontrar a Nicole Este señor es un poco ¿Y esto qué es? ¿Esto es algo? Esto es absolutamente nada Ah, ya ves Y aquí se guardaba A ver si ya sabía yo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal nenes? ¿Esto qué es? Vale, que está desconectado Y tengo que ir a desconectar Disculpa Oh A ver Interestelar Sports Y nos sale una señora en bikini Pues claro que sí ¿Por qué no? Energía de plasma Gracias Botiquín pequeño Pues no tan gracias Recarga Así me gusta ¿Qué es lo que digo siempre? Siempre Siempre recargada Nunca inrecargada Vale, esto es lo de Perfecto El mapa Que esto era lo que quería hacer antes Y no sabía cómo se hacía Vale, me ponen los diversos puntos de guardado que hay Que en principio veo cuatro Voy a guardar ahora De acuerdo Persia Cass Misión Vale Base de datos Y el inventario Ah, perfecto Vale Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Vale, pues ya hemos guardado ¿Cuántas unidades de plasma de esas tengo? Me quedan cuatro Tengo catorce ¿No? Creo que eran diez Vale, pues yo creo que catorce ¿Esto por qué no está abierto? ¿Por qué? Me encantaría que se abriera Bien No Tú no estás muerto Ay, a mí no me engañas, mi rey Por si acaso Me gusta hacer Uh Gracias Muy amable Ay, mira, aquí te lo puedo guardar Qué encanto Quita, coño No me quiero llevar Ah Gracias por decirme Lo no lo habría averiguado sin ti Vale Pues nada Nos vamos por la habitación esta Donde ha salido un señor Aquí hay una cabeza ¿Me la puedo llevar? Creo que me la he llevado Sí, mira Me la voy a llevar Toma No me refío de nadie ¿Qué? Ten cuidado Parece que dispararles al cuerpo No sirve de nada Apunta a las extremidades Despedázalos Eso funcionará Tres veces me lo han dicho ya ¿Puedo esperar una cuarta? Vale Esto que he cogido Créditos ¿Puede ser? ¿Para qué mierda son los créditos? Ay Que se me menea el auricular No me hace ni puta gracia Honestamente Eso ahora lo cojo Un momento Vale Vale, o sea Hemos tratado de ser amigos ¿Y cómo se hace? Ah, sí Vale Vale, pues ya está He cogido algo Y no sé qué Joder No, eh Vale Ah Ah, no, no, no Uy, calla Qué susto Me he pegado Vale, bueno ¿Esto qué es? Vale Por aquí puedo ir Pero vamos a cotillear Sí Energía de plasma Sí, sí, sí Yes, 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 yes Uh Baños Me congratula Oh Mmm Un váter ¿Puedo usarlo? No ¿Ves? Esto no me gusta Todo el mundo sabe Que a mí me gusta Ir a los baños Y estoy oyendo cosas Y me da Repelús Más botiquines Tengo que tener El inventario ya lleno Créditos ¿Para qué mierda Harán los créditos? Bueno Me tengo que ir por la puerta Esta Vale Aquí van a haber bichos Segurísimo El módulo de estabilización Podría ayudarte Con el mecanismo del brazo Es que de ahí Van a salir bichos Verás Nodo de energía Querido ¿Esto no ocupa sitio En el inventario? Vale Bien A ver un momento Es que no De mirar la pantalla Esta de aquí Activado Vale 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 Nos falta uno Que lo sabía Uh Yes Me hace muy feliz Y Sí Así es como le gusta La nena Atención El coche 8 Ha chocado Lo hemos traído A la zona de reparación Pero el cargador automático Está frito Un módulo de estabilización Aquí ya Si no sacamos Esa chatarra De las vías Colapsará Todo el sistema Ya voy Tranquilo ¿Qué? Dios Qué susto Me ha pegado Hostia Cago en tu vida No, no, no Dale más Dale más Dale más Que es gratis Coño Ahora sí Espere unos segundos Hombre Cuando conectes el ordenador Podrás enviarnos el monorraíl Desde la sala de control Voy Cuanto antes mejor Oigo algo Arrastrase ahí fuera Eh, no me presiones Uh Y tanto He usado sin querer El El chocillo ese El estabilizador Sustitución completada Qué coño Qué coño Voy a guardar Que coño ¿Verdad? ¡Sinema! ¡Agooo! No Quiet An No, no No Que hemos dicho Que no Eso es lo que hemos dicho Y tú, por si acaso También hemos dicho que no Por aquí ya había venido antes Ay, que me pica la cabeza Eh Que mal rollo No Quita coño Ay Ah, vale Ya Vale, sí Lo que me imaginaba Estoy en ello, mi reina Vale, no Ábrete Ábrete Vale Eres muy pesado Voy a tener que aguantar a esta mujer Todo el puto juego Si no la ha matado un bicho La mataré yo No me va a gustar esto ¿Qué es eso? No Uy Mueran Mueran Muéranse todos Uy Eso creo que explotaba Ha durado poco La risa Te estoy dando la entrepierna Vale, tío Vale, ya El karma Actúa rápido conmigo ¿Tú qué? Me encanta Porque no he aplastado nada Pero aún así Honestamente Sé que tengo que ir a varios sitios Pero no sé de dónde tengo que ir Hostia, pitísima Pues Dispara Dios Eh, bueno Va siendo hora de tomarnos un botiquín Oye La cámara es una mierda Usa Gracias Es que lo estaba oyendo Pero no sabía por dónde venía Os voy a ser sincera Vamos a venir por aquí Porque no sé qué hay Básicamente Vale Ya está Tan pichis A mí los vaciles Los justos Mi rey Eh Disculpa Ah ¿Cuánto plasma me queda? Ah Tengo un montón Perfecto Oh Y panda más Magnífico Quita Gracias Por tu colaboración ¿Qué es eso? Factura de reparación Madre mía Se agradece todo lo que me dan Puede ser que me saliera ahora uno del ascensor Corre Vale Es que lo sabía Esto es mío Se agradece Eh 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 Me he perdut ¿Era por aquí? Ay Me da paz Cuando me salen cosas bonitas Interesante Ahora lo hago Un momento Vale Aquí hay algo más No Eh Quiero Quiero aquí Eso es Quiero Vale Tengo dos nodos Qué gustito Me queda un nodo ¿Puedo hacer algo con esto? Vale Sí No sé Por probar Vamos a ver De todas formas Os lo voy a preguntar ¿Qué me aconsejáis vosotros Cuando consiga más nodos ¿Qué dice ¿Qué te pasa? He tenido un momento de crisis, vale He tenido un momento de crisis Ay, Dios mío He visto que me queda Que no me queda hueco de inventario Voy a gastar uno de estos Porque Eso es mal, ¿para dónde es? Vale Vale, es por ahí ¡Cago en tus muertos repisaos! No, no, písalo bien Bueno, recarga primero No lo vi venir Vale, ascensor Ay, me voy a morir, ¿eh? Buah, me encanta hacer eso Voy a guardar Tengo mucho susto No, en realidad no tanto Lo que pasa es que, pues eso Era... Vale, esa sala de ahí Perfectísimo Quita, hostia Ábrete, ábrete, ábrete Parezco mongola, tío Vendador de control de monorraíl conectado Eso es Eh, este Sistema de monorraíles de la nave reiniciado Hola, ese Gracias No sé si es bueno o malo Genial, ya estamos a bordo y en dirección al puente Buen trabajo Gracias Vale 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 Vamos, vivos Esto es demasiado hasta para ti, jamón Es un suicidio Vamos a morir aquí Yo soy el pecado de hacerme saber que no confíe en mí, señorita Daniels Pero tengo una misión que cumplir Y es exactamente lo que voy a hacer Con usted o sin usted ¿Me explico? Alto y claro Solo sáquenos de aquí con vida A ver, que puede que la tipa tenga razón Pero es pesa como su puta madre Y me está poniendo negra En fin Es un buen momento para guardar Y para dejarlo aquí Ay Qué escalofrío Bueno, pues ya está Primer contacto con Dead Space Después de como 1500 años Bueno, yo creo que no ha ido tan mal Podría haber ido muchísimo peor tratándose de mí, la verdad Así que nada Como siempre Os ha gustado este vídeo Y me queréis dejar un like Yo os lo agradezco Y me ayudáis un montón Y os mando un beso muy grande Comentadme en la sección de comentarios Qué os ha parecido Y bueno Y si os gustó este juego en su momento Cuando lo jugasteis Si no lo habéis jugado Y lo queréis ver aquí Pues bienvenidos sois Y nada Ya nos vemos En el siguiente vídeo de Dead Space Adiós Adiós Adiós